Música Música ¿Quién es algo como minority? Los que piensan pu конфis Es muy físico es difícil Ya Lo siento ¿Qué es muy difícil? No, no me entiendes. ¿Ca es lo más difícil? No. ¿Y el frío? ¿No, el frío? Sí, no me entiendes. ¿Qué es lo más difícil? ¿No lo más difícil? ¿No es lo más difícil? No es difícil, no es difícil. ¿No es difícil? ¿No es difícil? ¿Puedo hacer con las cosas físicas? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es un plástico? ¿Qué es otro plástico? Sí, es un plástico. Es que lo que sigo es un plástico. Te empujo a un plástico. Los plástico tiene un plástico. ¡Esto está! Te empujo a una pieza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C'est ça une fois fini ? Oui, c'est fini et quelqu'un qui est comme ça, et c'est fini. Et après c'est dans l'autre génie, c'est une autre chose, c'est très très multicolose. Et c'est la matière de vie ? C'est la matière de vieux 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 ? Oui, c'est le petit tas qui prend. C'est la matière de vieux ? C'est la matière de vieux ?